¡Moda te mueve! ¡La radio de los conciertos! Mi gente de Moda te mueve con la música que está de moda, miren nada más, ¿con quién me encuentro? ¡Justin Quiles con nosotros! ¡Ey! ¡Jay Quiles! Dímelo, mami. ¡Jay! O Justin, ¿cómo quieres que te diga? ¡Justin Quiles! ¡Ay, Justin Quiles, mami! ¡Tal cual! Oye, bienvenido una vez más a Perú. Tu casa, nosotros felices y contentos de tenerte aquí con nosotros. No, yo contento de estar aquí con ustedes, con mi gente de Moda, tú sabes. ¿Cómo te ha tratado hasta ahora nuestro país? ¿Qué tal ha sido la llegada? ¿Alguna anécdota? No sé. Mira, llegué en la madrugada, me recibieron en el aeropuerto, me reciben aquí en el hotel. Es que la comunidad acá, fan de Justin Quiles, es increíble. Tú sabes, los fans siempre están activos. Y yo contento, a mí me encanta que me reciban. Aunque esté cansado, siempre tomo mi tiempo. Me tomé fotos con todos acá afuera, uno por uno, vente, vengan. Porque yo sé que muchos de los fanáticos a veces están esperando horas por nosotros. Sí, claro. Y aunque ellos no saben que uno está cansado y todo, tú sabes. Pero es importante tomarse ese tiempito y tomarse aunque sea una fotito con ellos. Increíble. Eso habla muy bien también de ti como artista, ya todos lo sabemos. Compositor, cantante, productor y de todas las cosas que haces, ¿qué es lo que más te gusta? Con sinceridad, ¿eh? Lo que más me gusta, no sé, me gusta la música, el arte como tal, pero me encanta, tú sabes, me encanta componer, es una de mis pasiones. Pero también cantar en la tarima es como que un sentimiento increíble. Es como que no puedo dejar ninguna de las dos. Digamos que los tres son Justin Quiles. Sí, sí, sí. Me encanta cantar en vivo y me encanta componer y ya tú sabes. Justin, ¿tú cuál crees que fue el momento del despegue total para tu carrera? ¿Hablo de la edad musicalmente? ¿Alguna canción de repente? Pues la primera canción que me dio a conocer se llamó Orgullo. Orgullo. Una canción que se llamó Orgullo, yo creo que fue la primera que me dio a conocer. Y luego de eso, no sé, todo ha sucedido como que todos los años siempre se pega una, dos, tres, no sé. Es que es verdad, récords en reproducciones, palo tras palo. Y claro, todas las canciones muy pegadas hoy en día. Y no solo hablo de plataformas digitales, sino en sí, en general con el público, ¿no? O sea, es increíble cómo pudo haber avanzado tanto tu carrera. Pero yo también siento y estoy segura que en algún momento tuviste que apostar por eso. Claro, ¿no? Tocando puertas de repente, aquí te dejo un ratito mi disco, no, escúchalo un tantito. Claro, ¿no? Yo hacía eso cuando empecé. Yo grababa CDs y los dejaba en las barberías, que aquí le dicen peluquerías. Claro, en las barberías. En las barberías, le dejaba los CDs en las panaderías, en diferentes lugares, repartía mi música. Y así fue que empecé a crear mi fanbase. Tú sabes, yo siempre digo a los artistas nuevos como que tienes que crear tu fanbase primero antes de que dicen, ah, pues es que nadie me apoya, ningún artista graba conmigo. Claro, nadie va a grabar contigo hasta que tú tengas tu propia plataforma. Ahí te descubrieron. Tus propios fans, tú sabes. Entonces, ya cuando yo empecé a crear eso, que empecé a tener mis propios fans, ahí fue que me dieron la oportunidad y empezaron a grabar conmigo otros artistas. Y hoy en día tantas canciones, Ponte pa' mí, Pan, ahora también con Fuego Forestal, mi favorita que es loco y de verdad lo digo, mi favorita. Tú sabes que la primera vez que yo te entrevisté, y aprovecho para mostrarte una pequeña fotito, no la vas a poner a Karenita, ¿ya? Mira, esta fue la primera vez que yo te entrevisté. Más chiquita, más flaquita, con el cabello largo. ¿Qué edad tenías ahí, mami? Yo creo que tenía como 15 años. Pero sí, ¿no? Y te lo reconozco en este momento. Esto es parte del cariño que te puedo tener, la admiración. Y mira, la primera vez estoy iguala y ahora continúo temblando por ti. Y eso me parece increíble. Y es lo más orgánico que te puedo decir en este momento. Y una de las cosas que tú me dijiste ahí fue, yo cuando te hice una pregunta de, ¿qué se siente, no, todo esto? Bueno, es que yo lo pedí, me dijiste. Y a veces, el universo es así, lo pides tanto, lo pides de corazón que las cosas se cumplen. El universo te lo tiene que dar. Cuando tú lo quieres de corazón y tú vas atrás de ese sueño, lo que sea que tú quieras en la vida, y no te rindes y sigues y sigues y sigues, no hay otra forma. El universo te lo entrega, te lo entrega a tus manos. Bueno, yo siempre soy fiel creyente de eso, de lo que uno quiere lograr, lo puede tener cuando quiera, tú sabes. El día que yo te hice la entrevista, dije, en algún momento yo voy a estar con él frente a frente, face to face. Eso, ¿ves? Ok, tranquilidad, desura, cuando tenemos este momento. Tienes un sello increíble en tu voz, o sea, las personas que te escuchamos, nos puede sonar muchas voces y sale una canción tuya, esta es Justin Kiles. Un sello perfecto en tu voz, tan melódico también. ¿Sabes cuántas parejas han coqueteado, frirteado, como se dice, no? ¿Sabes cuántas parejas han creado criaturas? ¡Exacto! Las bendiciones, escuchándote. Escuchándome, ay Dios mío, me lo han dicho muchos fanáticos, me dicen. Sí, ¿no? Este, con esta canción, conocí a mi novia, con esta canción, tú no sabes cuántas veces con esta canción. Y yo no quiero saber tantos detalles. Demasiado detalles, no, por favor. Bueno, yo también reconozco, ¿no? Que en algún momento, nada, mentira. Sí, 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 no es mentira. No, pero a mí me pasa algo mucho con tu canción, loco. Es que me llena de energía. O sea, tú no tienes idea de cuántas veces yo estoy, loco, con nada, así. Tal cual, te lo juro. Ahora cuéntanos un poquito, pues, de Fuego Forestal. Mira, Fuego Forestal es la nueva propuesta, el nuevo tema. Yo creo que este año yo como que me he dedicado más a hacer cosas diferentes. Y no que me olvide de mi reggaetón. O sea, como que solté ahí OU con Robin Schultz, que es una canción electrónica. No sé si acaso no o no, pero la hice más como que para que sonara en Europa. Y tú sabes, porque es el sonido de allá. Luego, pues, lancé ahora Fuego Forestal, que ya es más lo que es Justin Kille, que es un reggaetóncito lento. Sí. Lo que a la gente le gusta de Justin Kille, ese tipo de reggaetón. Y me encanta. Es una canción que yo mismo no paro de escucharla. ¡Buenísima! Que me gusta mucho. Y ahora tengo una canción que se llama La esquina del mall, que es más regional. ¡Con la Laura Bosso! ¡Con Laura Bosso! ¡Qué pases! ¡Qué pases! No, 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 no podría yo decírtelo. Pero sí, ¿qué tal ha sido tu experiencia con Laura? Era increíble. Laura y yo tenemos una bonita amistad. A mí me gusta ella porque es bien ella, tú sabes. Ella no trata... No trata de ser una persona que no es ella, es simplemente ella, si la quieran o la odien. Es verdad. Ahí sí yo te doy toditita la razón. Y bueno, prácticamente a minutos, vamos a decirlo así, ¿no? O poco de presentarte en concierto acá en Perú, alguna expectativa, no sé, alguna cábala. ¿Tú tienes, antes de presentarte a algún concierto, te da la tembladera como a mí en este momento? En verdad, en realidad me controlo bastante bien, pero siempre yo creo que todos los artistas sentimos como con una adrenalina antes de treparnos a la tarima, como un poco de ansiedad, un poco de nervio, un poco de todo. Es como que ya quiero, ya quiero, ya quiero romper y cuando rompes con la primera canción ya todo. Sale todo, es verdad. Yo supongo que la primera canción es el empuje a todo y lo demás fluye completamente. Lo demás fluye, correcto. ¿Qué viene para Justin Quiles después de hoy? Pues mira, después de Fuego Forestal tengo ahora un álbum también que está increíble. Tengo a Anita en el álbum. ¡Qué noción! A mi hermanita Anita, tengo a Lenita Vare, tengo algo con Sech creo también por ahí. ¿Quién más para mi álbum? Estoy viendo todavía quién más metemos en el álbum. Ahí le tira a Karol G para darle mensajitos a ver si se motiva y se monta. Apunta la placa ahí, apunta la placa ahí. Y si no se monta para este, pues para el próximo, pero algo algún día ya lo estamos planeando. Este, ¿qué más? Nada, tengo buena música y tengo unas canciones increíbles en el álbum que estoy loco que la gente las escuche. ¡Qué emoción y qué lindo poder saber de eso! Gracias por permitirme acompañarte en este momento. Moda Te Mueve siempre va a ser tu casa cuando quieras, tú lo sabes. Y aquí siempre hemos apoyado tu carrera. Así que muchísimas gracias una vez más. Para mí ha sido una experiencia increíble. Te lo juro. Gracias. No, gracias a ustedes. ¿Algún mensajito especial para toda la comunidad de Moda Te Mueve? A toda mi gente de Moda Te Mueve, gracias por el apoyo que siempre me dan a mi carrera desde el principio. Llevo viniendo pues un par de años ya y siempre pues es una de las radios que me apoya. Así que muchas bendiciones a todos los fanáticos. Escuchen lo nuevo Fuego Forestal y viene el álbum de Justin Kille en el 2023. Antes de cerrar, quiero hacer un video interno. Porque ya sí, tú nos dijiste algo cuando nosotros llegamos, ¿sí o no? De que te habías encontrado con el gran Tony Javier. Ah, sí. ¡Es momento! No, yo lo dije. Ahí, directo, por favor. ¿Qué es lo que nos dijiste? Y lo dije que Tony es el que tienen un excelente jefe, un excelente líder y tremenda persona. Y lo digo aquí, lo dije detrás de cámara y lo digo frente a las cámaras. Para mí es un tipazo, es tremenda persona. Y tenemos una amistad de muchos años y yo veo como ustedes como que lo quieren. Y eso se ve que hay una buena química entre el boss y ustedes. Y yo creo que eso es importante para que todo fluya. Se viene el aumento de sueldo. Muchísimas gracias de verdad. Para Moja te mueve con la música que está de moda. Soy con nosotros Justin Kille. Eso.